Arlene, Aliceta Valles, televidentes, muy buenas tardes. La estrategia se enfoca únicamente en los dos fines de semana más críticos del mes de marzo. Busca limitar tanto como sea posible la presencia masiva de jóvenes aquí en el distrito de entretenimiento y así evitar que se repita la historia. Durante años previos, imágenes de caos y violencia han definido en titulares las vacaciones de primavera o Spring Break en Miami Beach. La comisión de la ciudad quiere dejar eso en el pasado y prepara ya condiciones para el próximo mes de marzo. Estamos cebrando la puerta Spring Break, no queremos que esta actividad continúe sucediendo en nuestra ciudad y vamos a estar implementando, hemos implementado hoy las medidas necesarias para enviar ese mensaje. Un mensaje de cero tolerancia. Hoy la comisión aprobó incrementar sustancialmente la presencia policial, establecer puntos de chequeo con lectores de placa en los viaductos de acceso a la playa, puntos de control de DUI y todo con especial énfasis en dos fines de semana críticos, del 8 al 10 y del 15 al 17 de marzo. Hemos endorzado la capacidad de nuestra administradora de poder poner una orden de emergencia y poner un toque de queda si fuera así lo necesario, cebrar temprano los negocios si también fuera necesario. Esas serían medidas extremas, pero hay otras que sí serán implementadas previamente, como el cierre del acceso a las playas entre las calles 5 y 15 a las 6 de la tarde y desde esa misma hora el cierre de garajes públicos en ese segmento y a lo largo de las avenidas Washington y Collins. Para la seguridad sería bueno, pero no sé si el parqueo sería aceptable, muy caro. Creo que sí sería algo positivo, pero sin excederse, sin excesos. Pendiente a otra votación, la comisión también considera llevar a 100 dólares la tarifa plana de garajes en la zona de impacto, exceptuando de esto a residentes y usuarios con membresía mensual. La estrategia preocupa a algunos comerciantes locales, como el propietario de este bar localizado en Washington y La 12. Dice que tener a tantos jóvenes sin opciones y alterar tanto el funcionamiento regular de la ciudad solo traerá más problemas. El alcalde asegura que es necesario para evitar acontecimientos en uno o dos días que puedan afectar los negocios durante todo el año. Hoy el gobernador insistió en que hay recursos disponibles para trabajar activamente con las jurisdicciones afectadas. En algún momento no nos vamos a sentir seguros si escuchamos un tiroteo. La comisión de la ciudad se reunirá próximamente el 21 de febrero y en esa sesión tomarán las decisiones finales de esta estrategia. En vivo desde Miami Beach, Juniesky Ramírez, adelante, Noticiero Telemundo 51. Buenas tardes.